Saludos, soy Josué Luis Salas de Onda Cero y quiero enviarte un mensaje muy clarito. No estás sola, no estás solo. No estás sola ni estás solo, porque después de toda una vida velando por nosotros, sacándonos adelante, tirando de carros y carretas y aguantando lo más grande, ahora nos toca a nosotros estar ahí por ti. Porque héroes y heroínas, sí, 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 como vosotras, como vosotros, nos encuentran todos los días, porque os tocaron momentos muy chungos y nos enseñasteis a salir adelante pese a todo. Por eso sois héroes y sois heroínas de toda una vida y por eso te digo que no estás sola, no estás solo. Un abrazo y un beso.